seguimos a colombia en el territorio tv queremos enviarle a todas las juntas de acción comunal del país un comunal saludo nosotros somos a colombia en el territorio tv donde respetamos valoramos y exaltamos la labor de la junta de acción comunal de colombia ok eres presidente eres presidenta quiero enviarte un pequeño mensaje si estás cometiendo estos errores no lo hagas sigan trabajando sigan haciendo sus trabajos bien pero presente no caigamos en ese error de ser de todo